Adivina el opening Adivina estas canciones por su letra A ver Vamos a hacer una encuesta No, una predicción, que encuesta Estoy re drogado, perdón Más del 50 Un minuto tienen Un minuto Apuesten dinero, perras Hoy toca ludopatía Hoy toca ludopatía Como mañana tenemos el directo especial Hoy quiero ludopatía Además, quiero ver algo Que me deje monetizar el canal secundario Hoy subí tres videos al canal secundario Los tres están en amarillo Que alguien me responda el por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero comer Por favor, ¿me pueden dar de comer, muchachos? Gasté todos mis puntos, confío ¿Pueden? ¿Me pueden dar de comer? Por favor Por favor Se aceptan mil beats Dos mil, cinco mil Sí, vi que Kala me contestó el tweet Pero no juega LOL Aposte todo por vos, gorda No me decepciones Nunca te voy a fallar Dale Celular Lo tiro Ahí Para que vean que no hago trampa Celular Pasá Nada Confíen Muy buenas a todos Y sean bienvenidos A un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo Un adivina el opening de anime Solo que esta vez Van a tener que adivinar el opening Por la letra Modo clasista Así que bueno No, no No empiecen con lo de modo clasista No voy a ver el chat Hayki Gracias por los siete meses No pongan modo emotes No Ya te quiero más Como siempre Van a tener diez segundos Para bailar cada canción Y por más hasta decir Que si le gusta el contenido del canal Tienen ganas de seguir apoyándolo Siempre pon un pequeño like O un comentario A mi me hace muy feliz Así que nada Una vez comentado todo esto Comencemos con este video ¿Qué minuto? Eh, Bonnie Garsempai Bonnie Garsempai Bonnie Garsempai Eh, mira ahí Niki Y te quejas de Beto Sayonara Ay, que puta Bokurawa Sekai Date Kimi no Ine Sekai Bonnie Garsempai Eh, Kaguya opening 3 Con piel otra vez Fue lo mismo Bleach Bleach Dragon Ball City Dragon Ball City El opening El opening Dan Dan Kokoro Hikareteku Dan Dan Kokoro Hikareteku Kyojitsu Kyojitsu O Kirisaite Souten no Sora ni Utsenba Kyokai no Kyokai no Kanata Eh, One Piece Opening 5 Es el 5 Es el 5, ¿no? Que hijo de puta Que hijo de puta O Warazete Kondo Kosowa Subate Mamoru Yo Realize El Realize es la clave Perdón Jesús Hey Doshite Boku Wame Tai Where's my soul Where's my heart Cero Ni tallita Y ma Esca Este Me parece Imposible Así Me parece El más difícil De todos No, no hay chance De que adivine Si hubiera puesto La musiquita De fondo Puede ser Pero Imposible Haruka Mirai Haruka Mirai Eh, Black Clover O Periguno Shoudo Wotoki Nata Kaes Sonomowa Sonobiskedol O Periguno No tiene otro No hay chance No hay chance No hay chance slam dunk opening miyageta yosoru no hoshitachi oh no hay chance hiq open i5 para vos para vos que no confiaste para vos estuvo bien que no confiaras porque soy una pija estuvo muy bien que no confiaras subarashi subarashi sekai tsukai senkyo shubatsu no valkyrie kona repuri kawaisa sagashi ni yukunda sokoe y 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 Ibitzuna Haritzumeta Hariseka Soul Eater Opening 1 Masameta Kokoroa Mesameta No se Magi Opening 3 Sonobiske Doll Tiro por tirar Ya Kakushigoto Dareko Dareko no home You know You know Boruto I want to change the I want to Inuyasha Opening 1 Nandomo Nandomo Asetara Kanamida Nandomo Bungo Opening 1 Chan Chan Ay Chic Ay Como se llama este Papirico May Conserve Eh Mirai Niki Shinjiru Toikobo Akimi Wakko De Puyno Wakuru Bukai Nikon Gracias por las 10 sub Me vienen bárbaro Porque no entiendo un carajo acá Me vienen bárbaro Muchas gracias Nikon Por las 10 sub Muchísimas gracias por las 10 sub Muchísimas gracias de corazón Nikon Okwam Center Elfenlight Opening Es que está muy difícil Boludo Está muy difícil Sing alone Back to time Sing alone Sing alone Eh Dragon Maid Maid Dragon Kaido Y chiqui Persen Demo Arebo Mochiko Teiko De Sho Sansa Sansa Haidaishu No Kimi Woy Koteiku Kokoro Hatoket Shibu Kigata Sonobis Que don Uh Fue el verdero Mirar Bang It's the time It's the time It's the time It's the time Lillard Estaba muy difícil A ver Los que pusieron No Quieren que se repita Con otro O Se queda Buen frame Se queda Que van a regalar Ustedes no regalan Ni un punto Ustedes no regalan Ni un punto Son unos hijos De puta Son unos hijos De puta Lo único bueno Que Nikom tiró Diez sub Lo único bueno Pero ustedes No sirven para No sirven para No sirven para